hola 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 perdame quitarme la mierda esta porque esta porquería no me deja hablar a mí y en definitiva no sé si me van a escuchar espero que me escuchen bien yo quiero que me escuchen hola buenas tardes buenas noches buenos días me da igual a la hora que usted me escuche lo importante es que escuche esta talla porque esta talla si está buena y como siempre los comerciales bien rapidito suscríbete activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y si tú quieres da un like si no quieres a un dislike me da igual lo importante es que escuche esta talla porque lo que te vengo a decir hoy es como dios manda ahora vamos a lo que venimos lo bueno de esta historia desde que llegó el presidente donald trump a la casa blanca es que le ha dado la razón al presidente fidel castro le ha dado la razón de una forma u otra que usted no lo crea le ha dado la razón a fidel castro porque fidel castro donald trump dice empezamos por ahí empezamos por ahí no empezamos por aquí ahora todos dicen que las agencias de inteligencia de este país es una mentira que aquí funciona un gobierno secreto aquí los órganos de inteligencia derrogan gobierno apoyan dictadura y la silla no sirve y nada sirve pero todo eso lo decía fidel en los años 60 en los años 70 en los años 80 y aquí nosotros los cubanos de miami decíamos que es una mentira decíamos que este es el mejor país del mundo que en eso que sólo pasa en eeuu y está más que demostrado por las personas que apoyan a trump que todo eso es cierto y ellos todos los días lo repiten que ese gobierno no sirve que lo que quieren es tumbar a trump que esa gente lo que son unos descarados que aquí el único el único verdadero norteamericano es el presidente pero esa no es la única mentira esa no es la única mentira que trump ha demostrado que es verdad que decía el comandante en jefe fidel castro la otra verdad es que fidel decía que no dividió a ninguna familia que él no separó a ninguno hermano que la gente se separó sola y está demostrado que es verdad ni quiere el comunismo ni el socialismo no tiene nada que ver con eso porque aquí en los eeuu ahora mismo los que están a favor de trump y los que están en contra de trump están separados no se hablan se pierden las amistades la gente se faja la gente tiene problemas y no tiene nada que ver con comunismo y socialismo son gente que está como a favor de trump o en contra de trump los mismos hermanos se pelean las familias se separan no van a las actividades o los trumpistas por un lado o los que no quieren a trump del otro lado quiere decir que fidel no separó a nadie nos separamos sólo nosotros mismos por nuestra forma de pensar porque tron es comunista no tron es socialista no tron quiere destruir los eeuu yo pienso que sí y la gente se separó sola o sea lo bueno de tron es que ha demostrado que nosotros los cubanos de miami lo que somos lo que hemos sido siempre es una bola de mentirosos una bola de sinvergüenza que no hemos apoyado de cualquier bobería para denigrar sobre nuestra propia gente porque usted no lo crea fidel es parte de ti fidel es tan cubano como tú aunque a ti no te guste aunque a ti no te guste las cosas que él hizo fidel es cubano igual que tú y le decían que también tenía derecho y si a ti no te gustaba tú tienes que haberte o quedado ahí para cambiarlo no desde aquí decirme a mí comunista chivacón habla mierda no 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 vaya para allá y cámbielo si usted no le gusta lo que yo estoy diciendo a usted no le gusta lo que está pasando en cuba allí cámbialo compadre no me lo diga a mí usted mira usted ahora mismo me coja a mí en la calle me pone una cosa aquí y me manda para otro lado y aquello va a seguir igual nada va a cambiar espero que usted no lo haga porque le van a meter 30 años como el muchacho come mierda ese que fue a la embajada de cuba en los estados unidos y tiró unos tiritos le van a meter 18 mil años por hacerle caso a un poquito de youtube cubano que hablan del tema cuba que que ninguno de ellos ha hecho en su vida ninguno de ellos va a ser nada ninguna eso y uno de ellos dice que no va a entregar su vida ni por eso ni por nada ustedes saben de quién hablo hablo del comando del nuevo presidente en el exilio él y ese lado ya le digo lo bueno de todo esto es que donald trump vino a dichabarnos a todos nosotros que lo que decía el comandante en jefe ese que a usted no le gusta era verdad que él no tenía la culpa de nada de lo que hizo los verdaderos culpables son los cubanos de miami y el gobierno los estados unidos que nos cayeron a mentiras nos dijeron muchísimas mentiras y mucha gente se la creyó yo le creí también pero desde que llegó a trump me di cuenta de que todo era una mentira que el comandante parece que no se equivocaba porque lo dice trump y la gente que apoyan a trump que esos son los verdaderos patriotas en estados unidos no es verdad eso no no son los verdaderos patriotas que quieren lo mejor para estados unidos ellos lo dicen que la silla no funciona que hay un gobierno secreto que derroca gobierno que lo quieren derrocar que le quieren hacer una dictadura en estados unidos que le quieren quitar las armas eso mismo decía fidel lo mismo pero si lo decía fidel era mentira pero si lo dice trump es verdad con ese de acuerdo con ese de acuerdo o se peinan o se hacen papelitos yo no entiendo nada y la otra es que la gente se separó sola la gente se separa por cualquier cosa se separan por estar a favor y en contra de todo y los cubanos se separaron por estar a favor de fidel o en contra de fidel y así que no tiene nada que ver que fidel no separó familia la gente se fue sola yo me fui solo yo me separé de mi familia porque me dio una irregrendísima gana porque yo cuando vivía en cuba quería comprarme un cadenón y quería comprarme un patenay y quería comprarme una pila de libay una pila de pulogones sabrosos y por esos motivos me fui de cuba abandone a mi familia y caminar y me separó a mí me puse una pistola aquí y probablemente yo hice cosas en cuba que usted jamás nunca hizo y ahora usted me acusa a mí o me dice a mí chivadón cuando usted era el primer cooperante en el cdr usted nunca faltó una guardia cdr usted nunca faltó a un dinero del sindicato usted nunca faltó a ninguna actividad revolucionaria jamás y nunca le tiró un gollejo a un chino en el barrio chino y ahora me dice a mí comunista no joda papá usted se está volviendo locos los fulas de miami te están volviendo locos me pido estoy trabajando también da un calor aquí el bunker este que no es fácil ahora vienen los comerciales mire cualquiera de esos dos videitos que vienen a partir de ahora no sé van a salir por aquí o por allá no sé míralo se les quiere no te gusta no es mi problema pero esa es la verdad bye y Gracias por ver el video.